A los 14 años cumplidos por la Colonia Libertad, cruzando hacia San Diego para ponerme a chacar, que muy joven dejé mi tierra para poderme superar, pues ya saben que el hambre está muy perra, por acá pica que andamos. Estilo Severiano, miren, les vamos a hacer unos actos, estilos Severiano, se nos antojaron hoy. Aquí están las veloditas que vamos a fijar, estas las vamos a aglizar con el tomatito y ya miren, aquí guardé lo que voy a picar para que no fuera tanto el video. Un chile de campana de cada color, de cada colorcito. Van a ver cómo va a quedar este huesadito de verduras, de chilitos, de campana. Miren, ya tengo ya la estufita lista, le voy a echar aceite, esto va a ser para los hot dogs, ahí está. Miren, así lo vamos a poner. Aquí está bien guisadito. Aquí está bien guisadito. Ahí está. Y ahí está de aquí. Vamos a usar esto, miren, la cebollita huesada. Lo que voy a usar va a ser sal de ajo. Pimentita. Y sal de a gusto. Esto lo vamos a mezclar ahí. Van a ver cómo van a crear nuestros hot dogs estilo seriano. Vamos a hacer un poquito más de pimienta. Sal de ajo. Sal al gusto. Vamos a hacer un poquito más de pimienta. Los hot dogs en los ángeles. El otro día andaba en un lugar de Los Ángeles que no me gustaron. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Se acuerdan? ¿Pink? Algo de pink hot dogs. No me gustaron. Mucha barra de alumbre. Deja nomás la avisamos La avisamos que te dice Un avisadita Aquí está Esto lo vamos a hacer Con un poco de gallo Como tenemos aquellos que no tienen No tienen No tienen No tienen el bacon Le vamos a hacer un poco de gallo Estilos de gallano Vamos a echarlo aquí Es donde estaban los chilitos Un poquito de cebolla Ahí está Vamos a un ladito Esta cebollita la vamos a recortar Para echarse los pack dogs Aquí miren Vamos a que miran en las tiendas Los vamos a echar Mira mamá Que sabor Está mirando Sabrosísimo Miren Miren Aquí está el dos ¿Eh? Le doy un poquito La alumbra Porque Estaba De estos winings Aquí están Vamos a poner aquí Miren Ahí están Oh No sé qué más Aquí están Miren esta De este poquito Poquita aceite De cebollon bacon Y aquí miren Vamos a hacer una manita aquí Como este ya está Lo vamos a echar aquí miren Para después Echarlos en nuestro pack dogs Zarrinta Y aquí Voy a poner mis salchichas En esta miren Que se me cocinen Mientras estas otras están Miren 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 nomás Otra vez Miren Miren Ahí va Miren Ahí va Miren Ya nos vamos a tapar Mis salcthemura Vamos a tapar Y aqui Vamos a estar spocinando Estos otros Ahí van Nos vamos a cocinar el pan con mantequilla o mayonesa, lo que ustedes quieran Y nos vamos a preparar nuestros lindos sac dogs, estilo que variando, miren Espero les vaya a gustar el video rápido y fácil, como siempre Vamos a ver que llegue la familia para comer Y esto también ya está, miren Ahorita vamos a preparar, aquí mismo voy a calentar el pan, porque no prendí la plancha Entonces ahorita vamos a preparar como van a quedar nuestros sac dogs Este es para el que no tiene bacon Voy a echar un poquito de mayonesa Este es el que lleva bacon Un poquitito nomas para que hagan un saborcito bonito Como lo vamos a volver a poner Lo vamos a calentar Vamos a quitarle su palillo, porque ahí tenía Miren nomas Vamos a quitarle su palillo, aquí vamos a quitarle este Vamos a quitarle su palillo, aquí está el que no tiene, miren Miren nomas Aquí se le voy a poner un poquito de tomatito Cebollita Miren Vamos a ponerle poquita mayonesa Ya tenía el de paquetitos y a lo mejor lo hubieran hecho en el pan Pero ese me fue el rollo Ahí está Déjale echar un poquito más a este Quieren echarle su ketchup, miren A este nomas, ok Mostacita Poquita nomas Pues ahora lo que ustedes quieran Pero miren Esto es lo que vamos a comer ahorita, estilo severiano Tiene un sabor Y un fregón Es que está caliente Así quedaron nuestros hot dogs Espero que les haya gustado Saludos y bendiciones para todos Que Dios me los pide Hasta la vista Gracias 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 Gracias